Citroën C3 eléctrico llegaría por unos 10.000 euros con 350 kilómetros de autonomía. Su denominación comercial será Citroën S3, pero en esencia este modelo va a ser el Citroën C3 eléctrico, renunciado del propio Carlos Tavares, CEO de Stellantis y se espera que llegue a principios del año 2023. Pero hay que matizar todo esto, porque va a llegar poco tiempo después de que la versión es a gasolina a la India. Allí, el Citroën S3 va a convertirse en su primer coche eléctrico y parece que la marca está dispuesta a romper el mercado con este lanzamiento porque se estima que costará en torno a los 10.000 euros en su versión más económica, y llegando hasta los 15.000 euros aproximadamente en la opción más gana. Según la información disponible, aunque tendrán muchos en común, el Citroën S3 va a tener algunos elementos exclusivos a nivel estético para diferenciarse de las versiones de combustión. Cambios que parece se centrarán en las llantas y en el color de las molduras exteriores. En las fotos de espía que se ha podido ver recientemente, no se aparecen apenas cambios más allá de la correspondiente toma de carga. Pero en esta foto de espía se ha visto en una estación de carga más rápida, y esto ha ayudado a saber que, efectivamente, su batería será compatible con esta tecnología. Todo esto a pesar de que costará entre 900.000 y 13.000 rupias, es decir, que estará en una horquilla entre los 10.500 y 15.200 euros. De modo que será un coche eléctrico muy barato, y más aún si se tienen en cuenta sus características técnicas.